¡Suscríbete al canal! Por el título, hoy os traigo un contorno de ojos de aloe vera 100% natural de Mercadona. La verdad que ahora que está, digamos, terminando el verano, me noto esta zona, se me está como resecando la piel. Me suele pasar a veces. Entonces quería buscar un contorno de ojos y estaba buscando un contorno de ojos que fuera buenecito, la verdad. Pero es que ya sabéis que yo, más que de potingue, soy más de cosas naturales. Es decir, yo corto un cacho de aloe vera y me lo unto, aplasto un aguacate y me lo pongo, en fin. Entonces, en el Mercadona vi este, que era un contorno de ojos, no llegaba a los 4 euros. Y lo que más me impulsó a comprarlo fue que ponía que era para todo tipo de pieles y 100% natural. Si leemos lo que pone aquí detrás de la cajita, pone que es un contorno de ojos con aloe que hidrata la piel proporcionando elasticidad. El modo de empleo pone que apliques por la mañana y por la noche una pequeña cantidad y efectuar ligeros toquecitos, que es así como se aplica el contorno, con la yema de los dedos hasta su total absorción. Vamos trabajando, vamos haciendo algunas maniobras de la zona del ojito, algunas maniobras para trabajar lo que es la zona de la ojera, de la bolsa, para levantar un poquito las cejas. Los principios activos que se supone que tiene son carité, escualano, vitamina E, aloe vera y cafeína, que viene muy bien para despertar esta zona, bajar la hinchazón de las bolsas y mantener esta zona lo que es fresca. Una de las cosas que me impulsó a comprarlo fue que en los ingredientes no aparece el alcohol, que muchas veces incluso para esta zona le meten alcohol, los ojitos. Con lo delicadita que es esta zona de aquí, que en la piel ya sabemos que es muchísimo más finita que el resto de la cara. Si la abrimos se presenta en este tubito de aquí, trae 15 mililitros, más o menos lo que suele traer un contorno de ojo. Lo destapamos y tiene este aplicador. Lo cual facilita poner los puntitos que después vamos a trabajar en el rostro de manera limpia, ordenada, es decir, que no caigan chorretones, ni tengas que meter el dedito en ningún tarrito de crema, ni andar con una espatulita poniéndotelo. Es decir, directamente, plin, 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 te le aplicas los puntitos que te vayas a dar para después trabajarlo con tus manos. Este tipo de aplicador para esta función está muy bien porque es preciso. Lo que es el producto no es ni muy denso ni muy líquido, tiene una textura más bien líquida que densa, para que ustedes me entendáis. Es de color blanco, tiene un poquito de aroma, pero no es muy desagradable ni es un olor fuerte. Cuando lo aplicas es fresquito, es decir, te lo pones y nada más ponértelo sientes como un pequeño sensación de confort, vas a notar algo fresquito ahí. Y bien, si lo empezamos a trabajar, se nota que es hidratante sin ser pegajoso ni pringoso. Es decir, se trabaja muy bien, vas trabajando sin hacer presión y el producto se va absorbiendo súper bien. No deja ninguna sensación de pesadez, de pegajosidad. Es un producto que se absorbe bastante rápido y es una de las cosas que a mí particularmente me gusta más, que es la rápida absorción que tiene. Otra cosa que me ha sorprendido muchísimo es que hidrata la zona y le devuelve un poco la elasticidad que parece que le falta. Yo no tengo bolsas, ni tengo ojeras pronunciadas ni nada, pero sí que es cierto que llevo como una semanita probándolo y yo me noto esta zona muchísimo mejor. Yo ahora mismo no tengo ni corrector ni nada, lo único que tengo es unos poquitos de polvo para grabar el vídeo. Yo últimamente tengo la ojera bastante pronunciada, pero es que este producto me la está mejorando bastante. Sinceramente yo no tenía mucha expectativa, digo, ah, otro contorno de ojo más, dice que tiene aloe vera y demás, pero a medida que lo he ido probando, pues sí, es cierto. Yo me lo he hecho por la mañana, va pasando el día, entonces el producto se absorbe de momento. Pero yo sí que me noto que no tengo esa tirantez o ese cansancio, es decir, yo sin estar maquillada me miro al espejo y yo me noto esa zonita bastante tersa, bastante como con buena cara, para que me entendáis. Aparte del producto, de todos los días trabajarlo un poquito con las maniobras que hay para esta zona, quieran o no, pues deshinchamos bolsas, mejoramos ojeras porque facilitamos el riego sanguíneo en esta zona, ¿vale? Y lo mejoramos mucho. La vitamina E está mucho también en lo que es el aguacate, entonces en esta zona viene súper bien. Por ejemplo, aparte como bien os digo, el aloe vera es que sirve para todo, ya sabemos las propiedades tan inmensas que tiene el aloe vera. Y aparte, la cafeína que nos estimula esta zona y utilizándolo mañana y noche, como yo lo estoy haciendo, yo solamente llevo probándolo una semana. Ya sabéis que cuando sale o yo descubro alguna crema nueva, yo la compro y la pruebo como mínimo 15 días, pero es que este, solamente con una semana yo ya me estoy notando una mejoría en lo que a esta zonita, a esta piel de esta zona se refiere. Aparte, me ha mejorado mucho lo que es el aspecto en general, tanto de la ojera como de las bolsas, que yo tampoco es que necesite demasiado porque no las tengo ni moradas, ni tengo bolsas, ni tengo nada. Entonces, por 4€ la verdad que este producto, bajo mi punto de vista, la recomiendo bastante. Os tengo que decir que yo también con este producto me echo en un puntito aquí y me trabajo lo que son las patitas de gallo, que no tengo muy pronunciadas, pero yo ya tengo mi edad también. No os penséis que yo soy aquí ahora un yogurín tan joven como ustedes pensáis, que yo tengo ya mis añitos. Entonces también me trabajo esta zona y lo que sí he notado es, es mucho suavidad en esta zona, como que se está disimulando un poco también de reírme, de hablar, mi expresión. Entonces esta zona me ha mejorado un montón también. Está como más lisita, no sé si me entendéis. Así que esto creo que es un descubrimiento que por 4€, pues la verdad que un contorno de ojo más bien low cost y un poco natural, este es uno de ellos. Evidentemente no es tan natural como coger una penquita de aloe vera y restregártela. Entendemos que esto es un cosmético, que tiene bastantes ingredientes, que entre ellos la mayor concentración es aloe vera. Esto hay que dejarlo muy claro porque después, ya sabéis, tú coges aloe vera, la planta y te la restregas notará también un montón de mejorías. Yo diría que por la composición que tiene y los ingredientes, que es como carité, escualano, vitamina y aloe vera y cafeína, yo lo resumiría para que ustedes me entendáis así. Regenerador, calmante y refrescante. Pues nada, truqueros y truqueras, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda. Así que nada, que os mando un besito muy grande para todos y para todas y que como siempre os digo, pues que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!